Esto va a sonar controversial. No me hagan va a sonar controversial, pero puede ser la mejor hamburguesa de comida rápida de Estados Unidos. No, no es controversial, en verdad. Mía, mía, mía. Qué lindo. Creo que mi mamá está bien. Creo que la gente conduce a otro lado. ¿Dónde estamos? Fanny's. Fanny's. Un lugar para comer breakfast burrito, que es la comida más rica de California. Ese lugar es Fanny's. Y si yo voy a comer un breakfast burrito, me vengo aquí. No hay otra. ¿Cómo dices que ha estado aquí? Está aquí hace años, como toda mi vida. Ese lugar me trae mucho nostalgia. Porque siempre comía aquí con mis amigas en high school. En la secundaria. En la secundaria. Y ahora, ¿dónde vamos a ir a comerlo? A la playa. Es bonita. Sí. Sí. Pero la cosa que me gusta, es que voy a comer un amigas en high school. Ok, también lo que me gusta, no tan grande, ¿no? No. ¿Qué tiene? Tiene huevos, hash browns, como papitas, y bacon, yo puse, y queso. O sea, no tiene arroz, ni frijoles. Sí, por eso. Es como un breakfast. Es huevo, papas, queso. Y tú puedes poner el carne. Lo que quieras. Sí. Y también pusimos jalapeño cortado. Ok, ¿voy? Sí. No es mi primera vez que yo pruebo un breakfast burrito, y es una de las cosas que sin duda, que sin duda, cuando venimos aquí a Los Ángeles, venimos casi corriendo a comer los dos. Esto y otra cosa más. ¿Qué es? Bueno, llegamos. Para mí, quizás, es delicioso. ¿Ves? Es que les juro que es una de las cosas que yo extraño de Los Ángeles es la comida, no la quiero decir mexicana, pero con influencia mexicana como él. Estas cosas de aquí. Que la verdad que esto es demasiado rico. El breakfast burrito. Bueno, y esto, más el café, y agregarle una carne nos costó como 17 dólares. Es algo barato, pero... Pero solo el burrito es día. Los Ángeles, te quiero mucho por tu comida. Claro, que estaba diciendo que esto me hace feliz. Porque es comida muy rica. Y me gusta mucho la comida mexicana. Bueno, lo que esto sea, la verdad, pero es muy rico. Tremendo es el clima de Los Ángeles, ¿eh? Y tener la posibilidad de comer al frente del mar es un privilegio. Pero el clima es lo que más me atrae de aquí. ¡Una maravilla! Chocho, ¿dónde vamos ahora? Confía en mí. En nombre de mi papá. Tascos de los Poblanos Nº1 estilo Tijuana. La avenida se llama Slosson. Es conocida para comer... ...carros de comida con comida mexicana, ¿no? Los tacos. Como... de tacos, trocas de tacos, ¿no? ¿Cómo decís taco truck? ¿Camioneta de taco? Que en español yo creo que no tenemos palabras, o no sé, puede ser que no tengamos palabras. Le decimos food trucks también. ¿Ya? Sí. Estuvo perfecto. ¿Es su tamaño? Así es. Ok, pedimos salsa picante. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal la tortilla? Bien. Wow. Es como la tortilla está fresca y la carne tiene mucho sabor, pero también esta salsa pica, como que yo pedí salsa y ella me dio uno. No, pero la picante. La picante. Lo que me gusta es hacer un taco de verdad con solo cebolla, cilantro, culantro, carne y guacamole. ¿Qué tal? No, no. ¿Qué pasó? Está súper rico. ¿Ah? Está bien rico. Sí, la carne, ¿no? Tiene con mucho sabor, bien suave. Tiene muchísimo sabor. ¿Sabes lo que me hace acordar? A los tacos número uno en Nueva York. Sí. Pero este es más rico aún. Eso es más rico. O sea, el estilo es parecido, pero tremendo sabor que tiene esto. En el costadito está el truck con una carpita, nosotros comiendo aquí bien rico. Y este horchata, no exagero, es la más rica que he probado hace mucho tiempo. Ok, es rico. ¿A ti qué te parece? Rico, pero tiene mucho azúcar. Como mucho. Es como un dulce. O sea, a Megan no le gusta. Claro, como yo soy peruano, a mí me gusta más el dulce quizás. Me parece delicioso. La jamaica también está rico. Literalmente, ¿eh? Eso es como... Literalmente. Estamos en un estacionamiento comiendo tacos tan delicioso. Es rico. Es que comida mexicana con Los Ángeles combina bien, ¿no? ¿Lay es muy conocido por su comida mexicana? Sí, sí, sí. Ok, ahora... ¿Dónde estamos? Estamos en Downtown Los Ángeles. Vamos a comer a Felipe's French Dip. Vamos a comer sandwich muy ricos. ¿Y desde cuándo está este restaurante? Como hace más de 100 años. Tiene como... En este lugar, desde como... Wait... 19... 1950. 1900. Pero el restaurante tiene como... Es desde... 1908. Ah, pa! No sé por qué... En todo el restaurante vienen hacer ring. Está en todos lados. ¿Por qué? Tú que sabes toda la historia de Los Ángeles. Miren esto, por favor, miren esto, miren esto, y ellos hacen el pan, lo remojan en esa salsita, vamos a tocar, lo rostizan, con el juguito que chorrea, eso es donde remojan el pan, por eso es que es un French dip, lo remojan, lo más lindo de este restaurante es que es un estilo antiguo, que solo lo puedes encontrar en esta zona de la ciudad, y cuando lo comes, se siente la textura del pan por dentro, como lo han remojado, se deshace en tu boca, el diferente color de la parte de adentro es porque está remojado, ven aquí, y afuera está sequito, entonces la textura de adentro es diferente, cuando lo come se siente, con la carne, y solamente tiene carne y pan, no tiene más nada, le puedes echar cremas y todo lo que quieras. Pero sí, es como, it seems like boiled, ¿no? Suavecito. Parece que la carne estuviera hervida, pero no, está... Sí, simple. ¿Cuánto costó? 10 dólares cuesta. Cuesta 10 dólares, con los todos nos solía como 14, 15 dólares. Y por la gente que le gusta todo picante, hay una mustaza que puedes poner, pero tiene como un sabor fuerte, Henry no le gustó, ¿no? ¿No te voy a dar? Es un estilo cantina este lugar, con mesas largas para compartir, está interesante, aparte de rico, y el pan lo hacen acá, el pan también está delicioso. ¡Wow! Definitivamente, Los Ángeles tiene, todavía no sé elegir cuál... Yo creo que el burrito, yo creo que el burrito hasta ahora, pero es difícil elegir, ¿cuál te gusta más? No sé, ¿es el sandwich? Es más simple en sabor, pero como... No sé, no sé cómo es el sabor, porque el burrito tiene más sabores. Tocino, huevo, papa frita, lecha salsa, entonces... Igual que el taco también está espectacular, pero tiene más sabores. Este es mucho más simple, pero también hay la simpleza. Está rico. No, no sabe. La simpleza... No sé, quería que invente el sandwich. Ahora vamos al lugar que quizás ustedes querían ver, y yo también, porque quizás es la mejor hamburguesa de todo Estados Unidos. Bueno, la primera vez que yo comí aquí, pues me quedé... ¿Huele? ¿Huele? Impresionado, ¿eh? Con el sabor. Bueno, llegamos. Llegamos. Para mí, quizás, es deliciosa. Y aparte, es barata, ¿no? Solo que la gente... Y siempre está lleno de gente, ¿no? Siempre está lleno de gente. Esto podría decir que está incrustado en la cultura de Los Ángeles de California, ¿no? ¿Es qué? Está incrustado, como está... En parte. Incrustado. Sí, eso es bien California. Y saben... ¿Saben lo que me parece más loco? Es que puedes comer en cualquier ubicación de esta cadena de comida, y sabe igual. Exactamente. O muy parecido. Yo no he comido en todos los restaurantes de esta cadena, pero sabe muy, muy parecido. Entonces, es loquísimo lo que han logrado. Porque, aparte, su menú es muy corto, entonces yo creo que al ser un menú corto... Saben como tres cosas perfectas. O sea, exactamente. Y lo otro que para resaltar es el precio, también. Es una hamburguesa tan popular. Normalmente, con dos lugares se vuelve muy popular. Gastón Apurio. Pone muy caro. Esto sigue estando 4 dólares, 5 dólares. No. 6, 65. Bueno, con taxis, ¿no? Ah, ya. Pero un chico... Mi impuesto, 4 dólares. Una hamburguesa con queso. Estilo animal, que nosotros la pedimos. Estilo animal, y con una cebolla a la parrilla. ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? Gracias. ¡Cheese! Ahí... Esto va a sonar controversial. No, Megan va a sonar controversial, pero... ¿Puede ser la mejor hamburguesa rápida, de comida rápida de Estados Unidos? No es controversial, es verdad. Mira, mira, mira. Hollywood. No, Navidad. Navidad. Qué lindo. Tuvimos la experiencia de comer la hamburguesa de Mr. Bees. Este pan está súper caliente. Para que vean la diferencia. El queso está derretido. Tiene el animal style esta salsa acá. Ahorita solo puedes ver el ketchup. Esa salsa media naranja que está aquí, pastelada. Y estos son picos, que es pepino encurtido. La primera vez que lo comí... Megan, me bien bajé del avión hace siete años, ocho años. Acá en Los Ángeles, directamente me llegó a comer acá. Y desde ahí, se lo juro el sabor. Quizás ha cambiado un poquito. Yo no consumo tanto esta hamburguesa porque no vivo en Los Ángeles o en California. No ha cambiado. No ha cambiado, tú dices? Nunca. Es jugosa. Mira. El carne es así, pegado, como laxado. El queso, queso americano, perfecto. Y siempre la lechuga es bien como crunchy. No? No. Es como bien fresquito. Ok. Es que para hacer una hamburguesa que vale 3 dólares con 70, no existe otra hamburguesa al mismo precio que le comparen sabor. O sea, estas son muchas hamburguesas mejores, pero son más caras. Es por eso que el reinado de esta hamburguesa, en lo personal. Hay mucha gente que va a pensar diferente, no? Ajá. Tus amigos, todos piensan que venga mejor? Sí, todos. Y todos que están aquí, que van por Nueva York. Que a la gente le gusta Shake Shack. Epa, cuidado, eh. Cuidado ahí, que es nuestro barrio. Una morita más, eh? Ya, ya. Y mi service no te queda. Todo lo que hemos comido hoy día, ha costado menos de 10 dólares, eh? Cada cosa. Cada cosita. Para mí, precio, calidad, In and Out, se la lleva. Lo más barato. Claro, ha sido la comida más barata que te puede llenar. Pero para mí, el ganador es el burrito de la mañana. Sí. O sea, es que es muy difícil, son cuatro cosas que son muy ricas. ¿Sabes qué es loco? Eso es más barato que dos tacos. Claro, por eso, esto se puede llenar. Sí, pero eso es más barato. Que dos tacos, claro. Sí. Claro, un poquito más barato. Pero el taco es un poquito más rico para mí. Es cuestión de preferencias. Pero bueno, Los Ángeles es un lugar para autos. Así que vas a tener que tener autos para comer todo esto. Para la gente de Los Ángeles, por favor, díganos dónde comer más. Sí. Pero otro día, no podemos comer más. Otro día. Es la una de la tarde, hemos comido cuatro cosas en cinco horas. Así que hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, es uno de los lugares con comida más rica de todo Estados Unidos. Sin duda, Los Ángeles. ¡Wow! Pero sin duda. La diversidad de esta ciudad es impresionante. Y se nota cuando vas a cualquier lado. Gente hablando diferentes idiomas. Parecido en el tema de diversidad en Nueva York. La verdad es que me gusta. Y el clima es impresionante. Sí. Es lindo. El clima es... ¿Qué te pareció el día de hoy volviendo a tu ciudad comiendo comidita? Soy orgullosa de nuestra comida. También estoy bien llena. Y no puedo hacer eso de nuevo. No, chicos. Gracias. Gracias por ver a todos. Intentamos hacer lo mejor posible con la información que teníamos a la mano. El tiempo que teníamos a la mano. Ahora sí. Lo que pasa es que, claro, manejar después de comer da sueño. Tú estás con sueño. Bueno, sí, sí. Te da una modorra. Más que sueño. Una modorra gigante. Nos vemos, chicos. Vamos a manejar la casa. Estamos cerquita. Chao, chao. Cuídense. Gracias, Carubines, por el apoyo. Y gracias a todos por ver los videos. Estamos en Los Ángeles. Vamos a ver qué hacemos más por aquí. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.